No vuelvas a tocar a mi imbécil. Estúpido, asúmelo de una vez. Jelencita va a ser mía. En tu fiesta de promo, me la voy a llevar un telo y no sabes cómo me voy a disfrutar. Se vienen nuevas sorpresas. ¿Qué te pasa? David, ¿por qué le pegas? ¿Qué tienes? Nuevos enfrentamientos. Marcy, ¿está bien? Marcy. Ayúdale. Amor. Mi papá, mi mamá, señor Johnny, ¿dónde está mi papá? Por favor, dígame algo. No te quiero escuchar más. En un capítulo donde todo puede pasar. Hiciste llorar a mi vieja y destrozaste a nuestra familia y eso es algo que nunca te voy a perdonar. ¡Es tu nombre! Tu nombre y el mío. Hoy, inmediatamente después de Al Fondo y Sitio por América.